el gobierno de la mañana a la Z ciento uno Nayib Chaed de Calderón y Villaverde. Gracias señor director, muy buenos días nuevamente a todo el país. Miren, el presidente electo de la república, Luis Sabinader, ha empezado a ser algunos anuncios, no solamente con relación a los funcionarios que va a designar en el gobierno que inicia el próximo dieciséis de agosto a las diez de la mañana, sino también con relación a algunas medidas que va a empezar a implementar a partir de el inicio de su gobierno. Y él habla, por ejemplo, el otro día planteaba la eliminación de la oficina de ingenieros supervisores de obras del estado. En el día de ayer planteó el hecho de fundir el consejo estatal del azúcar con bienes nacionales y se habla también de otras instituciones públicas que algunas serían asimiladas por ministerios, pero otras serían simplemente suprimidas, sencillamente dejarían de existir. Y yo creo que hay algunas instituciones que realmente no cumplen un papel importante en la sociedad dominicana, pero hay muchas de ellas que sí. Y yo creo que en ese proceso de revisión de cuáles instituciones realmente realizan una labor social, una labor que impacta en la sociedad dominicana y cuáles no. Yo creo que el gobierno nuevo, el gobierno que inicia a partir del próximo dieciséis de agosto, debe tomarse su tiempo, debe tomarse su tiempo analizando, estudiando, verificando cada una de esas instituciones. Ahora sale una información de que la electa senadora del Distrito Nacional, la licenciada Farideh Raful, va a reintroducir un proyecto que ella sometió en alguna ocasión en la Cámara de Diputados para la supresión de cincuenta y siete instituciones públicas. Cincuenta y siete. Cincuenta y siete. Hay una cantidad enorme de de instituciones y yo estaba viendo los nombres de las mismas. Hay muchas, hay muchas, muchas de ellas que realmente realizan una labor que tiene impacto social, que tienen razón de ser, que tienen razón de existir. Sin embargo, están colocadas en ese proyecto y quién sabe si también puedan estar en la mira del presidente electo de la república, Luis Abinader. Por eso llamo a que ese proceso de fusión, ese proceso de asimilación de instituciones públicas a ministerios, y ese proceso de supresión de instituciones no se tome a la ligera, sino que sea fruto de un análisis profundo de la situación de cada una de ellas, que no se deje empujar por las presiones de quienes quieren en la república dominicana, un estado cada vez más débil, un estado cada vez más pequeño, un estado que cada vez esté más lejos de los pobres. Cuando yo veo personas decir, bueno, que si vamos a poner tal institución dentro de tal ministerio y así vamos a eliminar la burocracia, bueno, eso también habría que analizarlo, porque muchas veces se especializan instituciones para poder dar respuesta rápida a problemas que se presentan con mucha frecuencia y no se ponen dentro de un ministerio precisamente por los trámites burocráticos que hay que agotar para que se pueda enfrentar, se pueda solucionar una situación determinada. Entonces, esa no es la solución, así de golpe y porrazo, decir, vamos a hacer esto y esto va para aquí y esto va para allá y esto va para allá. Yo creo que eso, esa decisión se debe tomar luego de un estudio profundo de la situación, no desde fuera, no desde fuera, porque no es lo mismo desde fuera. Es cuando ya usted está en el gobierno y cuando usted está en posesión de esa institución, usted está ahí ya y usted está viendo la realidad, usted está viendo lo que pasa, usted está viendo si realmente es necesaria o no es necesaria, pero tiene primero que estar ahí, conocer esa realidad para determinar, para determinar cuáles deben seguir existiendo y cuáles deben ser suprimidas en ese proceso, sobre todo que el presidente electo, Luis Abinader, se refirió sobre todo a la hoy soy cuando dijo que era una promesa de campaña, era algo que él había prometido en campaña y que iba a honrar su palabra, iba a cumplir su promesa de campaña. Yo creo que las cosas deben ir más allá de lo que es una promesa de campaña. Volvemos a lo mismo, a la necesidad o no de que exista una u otra institución de esas que son señaladas como innecesarias en el estado dominicano, que repito, es cierto que hay instituciones que no tienen razón de ser, es cierto, eso es así, y esas deben desaparecer, esas deben desaparecer. Ahora, hay otras que también son mencionadas como innecesarias, que yo entiendo que lo que hay que hacer primero es estudiar bien el caso, estudiar cada caso de manera particular, y luego de que se haga ese análisis desde adentro, entender o saber si es pertinente o no que esa institución pueda seguir existiendo, pueda seguir funcionando, porque en estos días hemos escuchado muchas voces, ¿verdad?, decir, no, esto no, no funciona, eso tiene que desaparecer, eso no hace nada, eso no sirve para nada, esto no hace esto, esto no hace lo otro, desde fuera, desde las gradas, y no es desde las gradas que se gana el juego, ni se juega desde las gradas, se juega en el terreno, y cuando usted está en el terreno, es que usted se da cuenta de verdad, ¿eh?, cuál es la situación, y cómo es el juego. Para mí esto es todo un plan, esto no es un asunto de una improvisación, parece que hay un estudio profundo, y lo que busca el nuevo presidente y todo su su equipo, es bajar el costo, cambiar las cosas, es un cambio lo que han prometido, y yo creo que es importante dejar que esta experiencia, pues, sea parte de nuestro diario vivir, y que comencemos a ver los resultados de esos cambios. Yo recuerdo un cambio funesto que hubo en la República Dominicana en 1996, y fue en un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, fue el primer gobierno de Leónel Fernández. capitalización de las empresas del Estado. Ahí voy, ahí voy. Es que te adiviné. Ahí voy. Capitalización de las empresas del Estado. Capitalización que nunca llegó, pero también privatización de los ingenios en la República Dominicana. Tú sabes allí, que a propósito de eso, y acúsame que te interrumpa. ¿Y fue un cambio en aquel momento? Yo recuerdo cuando se hizo ese cambio, que varios meses después se hizo un acto público, donde se le mostró con bombos y platillos al país, el primer aporte de esa reconversión que se hizo de las empresas del Estado. ¿Nunca llegó? No, al principio, qué sé yo, cuántos millones de esto, miren los resultados. Finalmente, ¿qué es lo que hemos tenido de eso? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, y por eso es que lo estoy diciendo, porque para el año de 1996, yo recuerdo que Leónel Fernández fue al Congreso Nacional a defender ese plan de privatización de de las empresas del Estado, de lo que era Corde. Es verdad que muchas empresas de Corde ya no servían, no funcionaban, eran inoperantes para el momento, pero había otras que sí funcionaban, que sí eran rentables, que sí eran productivas, y se las regalaron al sector privado a precio de vaca muerta, en aquella capitalización de las empresas del Estado. Bueno, que quien la encabezó, esa capitalización, quien la encabezó, está ahí, es todavía actual ministro de Energía y Minas, que es Antonio Isaconde, que era el que estaba al frente de ese plan de privatización que desarrolló el primer gobierno de Leónel Fernández. que luego reconoció públicamente, que por ejemplo, la privatización y la reconversión del tema de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, y el mismo tema de la capitalización de las empresas del Estado. Sí, sí, luego él reconoció que realmente se cometió un error, que eso no aportó los resultados esperados, lo único que ya es demasiado tarde. Se privatizaron las sedes, se vendieron, se privatizaron o como usted quiera, o se regalaron los ingenios del país, y hay que ver, hay que ver, señores, lo que ocurrió en muchas de esas poblaciones de nuestro país, donde la actividad principal, la actividad principal es el colonato. ¿Usted se acuerda, señor director, verdad? A usted le dice un joven hoy en día, ¿qué es el colonato? Lo que tiene que ver con los colonos del consorcio azucarero, de los consorcios azucareros, los colonos de la caña. A cierto nivel se mantienen, ¿eh? Algunos colonos en operaciones que están actualmente con éxito realizándose en el país. Pero muy pocos, muy pocos, hay pueblos que luego de la privatización de los ingenios, o el regalo de los ingenios, se convirtieron en pueblos fantasmas. Vaya San Luis, vaya a pueblos que aunque no tenían dentro de sí un ingenio, sin embargo había una gran actividad cañera, vaya a Montesplata. Montesplata tenía una gran actividad cañera. Los colonos eran una clase económica privilegiada. Poderosa. Sí. Cuando le pagaban a los colonos había cuarto en la calle. Así es, había dinero en prácticamente todo el país. Y las hijas de los colonos eran perseguidas. Yo quiero concluir el comentario. Te lo voy a agradecer porque el colono cundo que es cañero de la zona de Montesplata. Quiero concluir el comentario diciendo lo siguiente. Yo no me opongo a que se haga un análisis, una revisión de las empresas o instituciones públicas que no cumplen ninguna función, ni me opongo a que esas sean eliminadas. Yo no me opongo a eso. Esas deben desaparecer. Ahora, que no se lleven, que no se lleven, que no se dejen empujar, ni llevar, de todo lo que dicen algunos sectores, de que todo eso debe ser suprimido, y que todo eso desaparecer, y que nada sirve, que nada opera, que nada funciona, y que se tomen el tiempo para analizar cuáles instituciones públicas deben ser suprimidas, y cuáles deben seguir funcionando. ¡Llévatelo, cañero! ¡Llévatelo! Gracias por ver el video.